Bueno, Daniela Castro salió a defender a Miguelito y de pasada habló respecto a las señoras de futbolista. ¿Qué fue lo que pasó con Dani Castro que desde Tierra Brava estaba tan calladita? Daniela Castro luego que se emitiera la eliminación del reality de Canal 13 Tierra Brava, habló con nuestros amigos de Página 7 donde se le hicieron varias preguntas. Entre ellas, el caso particular de Miguelito donde ella emite una defensa, la verdad, poco comprensible a mi parecer. Pero además, ella no terminó con esta defensa de Miguelito, también podría hablar de su carrera, un repaso sobre su carrera televisiva, la cual dice que ya lleva 10 años y comentó que ella ha hecho el camino lento, no el camino fácil y rápido como agarrarse a un futbolista. Vamos a escuchar lo que dijo Daniela Castro. Yo creo que igual la gente está muy pendiente de... Todos los hombres de ahí adentro miran el poto. ¿Por qué Miguelito lo va a mirar más? O sea, todos miran el poto, todos miran pechuga y todos miran los cuerpos de todas y como yo como mujer también miro los cuerpos de ellas y de los hombres que son todos estupendos. Que lo mire Miguelito no porque resaltar algo más allá. Yo, que yo sí me considero amiga de él, que yo conviví con él, yo nunca me sentí intimidada ni como mirada de alguna manera distinta de parte de Miguelito y es importante porque eso lo digo yo, que yo viví con él. También uno con Miguelito es súper cariñosa. Si te fijas cuando la fran undurraga iba, la fran lo abrazaba. Que a Miguelito le lleguen las pechugas de la fran a los ojos, no es culpa de él que le llegue a la altura de las pechugas. Yo no tengo pechugas, no le llegan mis pechugas, pero yo pasaba a abrazar con él, pero uno lo busca, si te fijas ella, somos las mujeres las que vamos también a abrazarlo porque nos genera cariño y nos genera cercanía. No es que el ande de la nada abrazan tirándose encima de uno porque eso sí sería incómodo y yo sí se lo hubiese hecho saber. Si yo dormía con él, con la Guaren, dormíamos las dos y nos abrazábamos los tres, yo es porque me sentía cómoda. Entonces creo que la gente se pone a veces muy, le da con uno y le da con uno todo el programa y le da con uno todo el rato y le cuesta ver más allá. Yo creo que hay que ver otras virtudes. O sea, Miguelito tiene un montón de virtudes. O sea, toda su vida creo que no ha sido fácil estar en sus zapatos y se les olvida eso. Como pa' qué. Si todos miran el poto, todos miran las pechugas. El tema es que no todo, él genera vínculos y Miguelito es súper selectivo con quienes se juntan también. Y en los vínculos que genera con quienes abraza son elegidos con los dedos en la mano. La Dani lo abraza, la Fran Nonturraga, la Chirly, bueno, todas. La Pabe no, Gabrieli tampoco, pero él también genera algo, es muy abrazable. O sea, tiene una patita de chiqui, chiqui. ¿Cómo no lo voy a abrazar? Ella lo ve como un niño. Lo ve como un niño. Ella no solamente lo ve como un niño, sino que además tenemos que ser súper conscientes de que Miguelito no es un niño, es un hombre. Y lo más probable es que Daniela Castro, al no ser una mujer voluptuosa, porque si ustedes se fijan en un análisis que he hecho yo con respecto a qué mujeres era el que Miguelito iba, se metía en la cama, etcétera, donde pasaron todas estas situaciones, roboveso y todo, no era Daniela Castro. Claramente, no era Guarén. Era Chirly Arica, era Fran Nonturraga, era también a Pamela Díaz, era Daniela Aránguiz. A esa, a Nicole Block. Entonces, a lo mejor, Daniela, en el caso de Miguelito contigo, como hombre, no era de su gusto, o sí, no tengo idea, pero a lo mejor contigo actuaba de una forma. Pero tú también conviviste con el resto de las mujeres que estaban en la casa. También viste cómo Pamela Díaz tenía que estar a patadas de la cama a Miguelito. Entonces, yo la verdad no entiendo las declaraciones de Daniela Castro, que en el fondo trata de disculpar una actitud que a lo mejor ella no lo vivió, pero sí la compañera de al lado. Acá estamos hablando un poco de lo mismo. Es como que la vecina, no, no, yo no lo estoy viendo, así que no me meto. No me ocurrió a mí. Le está ocurriendo a la de al lado. Entonces, yo no me voy a meter. Eso es lo que yo siento de estas declaraciones. Yo puedo entender los deseos de Daniela Castro de defender a su amigo, entendiendo que es su amigo. Así es. No comparto para nada la defensa. Justamente lo que está haciendo Daniela es normalizar un acto que dice, pero si todos miran, ¿por qué va a ser distinto? Dani, súper simple. ¿Por qué es distinto lo de Miguelito? Porque Miguelito se metió a la cama y no necesito que sean una, dos o tres personas. De una mujer se hizo consentimiento. Ahí ya hay un acto distinto. Ahí ya hay una violencia. Cuando una persona ingresa a una cama, y yo no tengo por qué no creerle a Nicole Block, que es la primera que hizo las alarmas. La Chama, hace un par de días, hablaba justamente de cómo era la relación con Miguelito, de lo invasivo, de lo violento que él podía ser. Cuando sale una Ignacia Michelson a decir que Miguelito se aprovechaba de su altura para meterse entre sus faldas en un evento público, no necesito ni dos, ni tres, ni cuatro mujeres que denuncien eso. Con esa denuncia, amiga, me basta. Por eso es distinto. Porque Miguelito es... A ver, probablemente un grupo de hombres heterosis, a lo mejor se les puede ir la vista. ¿Cachai? Porque estamos en una sociedad que se te va. Pero Miguelito pasa más allá. Y es la forma, creo yo, en que también se le va la mirada. Es como de una forma un poco más lasciva. Más sexual. Más sexual. Más sexual. Porque es distinto. Si yo miro a una mujer, no sé, por ejemplo, que tiene el escote, no sé, a que está metido así. Son cosas distintas. Hay actitudes que son reprochables. Y uno no puede normalizarlas, y menos la televisión. Si ese es el tema. ¿Es culpa de la televisión o es culpa del...? Es culpa de todos. Es culpa de la televisión. Yo creo que en el medio donde está, si está en un programa, hay que atajar un poco. Hay que atajar. Exactamente. Porque ellos son ejemplos para gente joven y todo. Exactamente. Y lo que me molesta de todo el tema es que están hablando de la altura de una persona. Mira, hablar de la altura, la gordura, del peso, si es alta, chica, da lo mismo. Ya creo que hay cosas que hay que superarlas. No tiene nada que ver. Es la actitud. Pero lo que me preocupa es que haya un director de televisión, una persona de televisión, que deje pasar esas situaciones. Porque hay un montón de gente que está viendo... Hablamos de la responsabilidad del reality. También dijimos en este programa que sentíamos que se había actuado de muy... O sea, si se había actuado, había sido muy suave o no se había actuado derechamente con el tema de Miguelito. Nosotros lo cuestionamos. En este caso, Willy, no estoy de acuerdo contigo porque en este caso la altura no da lo mismo. No. Porque él utiliza... Él se aprovechaba de esa altura. Y no es hablar del cuerpo de las personas que a lo que tú quieres ir y que es completamente de acuerdo. Él, según los testimonios, se aprovecha justamente de su altura para generar estos saltos. Entonces, acá creo que no da lo mismo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que mucha gente que trabaja o trabajamos en el medio sabemos que gatillando algunas cositas tenemos un poquito de 15 minutos más, 10 minutos más de rating y la gente va jugando en eso. Es que yo creo que más que se aproveche de la altura se aprovecha del personaje de Miguelito. Porque hablemos las cosas como son. Estamos hablando de Hans. Un hombre de 37, 38 años. Hans, ¿cuánto, Sergio? Mal partida. Mal partida, le voy a decir mal paso. ¿Por qué? Porque la Dani tiene razón. Porque cuando terminamos de ver el video ella realmente lo ve como un niño. Le da ternura. Pero no es la altura. La pateca. Claro. Es el rol. Es el rol. El menudo que Dani Castro habla de Miguelito. No habla de Carlos. Habla del personaje que vio con la Paola. Lo que le pasa a Daniela le pasa a mucha gente con él. Lo que pasa es que hay dos dos miradas, digamos. Una es la persona que no obviamente uno no tiene por qué no creerle a la Dani que ella nunca se sintió ni pasada a llevar. Y está bien. Ella sigue manteniendo la visión de el Miguelito niño, inocente. El personaje. Pero también está la otra visión como la de Nicole Block que sintió que se le pasaban a llevar límites que se hicieron cosas que no son correctas que fueron incluso abusivas en meterse a una cama de otra persona sin autorización sea hombre, sea mujer para mí es abusivo. El robar los besos. Exactamente. Entonces... Y cuando se metió una pregunta yo no he visto el episodio cuando se metió a la cama ¿qué hizo la otra persona? ¿Lo frenó? ¿Lo paró? Es que se metió a la cama de varias. La Pamela Líaz fue la única que lo tiró patada para afuera y le dijo yo no soy tu tía y tú eres un hombre sal de mi cama no eres un cabrón chip. No, pero Nicole igual dice que lo frenó Nicole también pero no lo mostraron. Eso no se mostró. Acá lo que veo que la Dani está defendiendo lo indefendible. Es que Dani Castro. Daniela Castro está defendiendo lo indefendible. No es Daniela. No es Daniela. No es así, es verdad. Ella está defendiendo lo indefendible y yo creo que hay un error comunicacional de Daniela Castro y ¿sabes por qué comunicacional? Porque lo que hace ella efectivamente podría haber dicho mira, conmigo no hizo nada así es. Conmigo se portó bien yo lo veo como un niño yo encuentro que no hace daño pero cuando comete el error es cuando dice todos miran el poto todos miran las mujeres entonces ah, todos se meten a la cama las mujeres no, no todos se meten sino en validad en validad entonces ella perfectamente podría haber interpretado la pregunta que le hacen respecto a Miguelito haber contado lo que ella pensaba con su experiencia con el tipo de ella y haber entregado el apoyo no generalizar no generalizar si da lo mismo porque si hay amigo Miguelito no va a estar crucificándolo por lo que lo denunciaron las otras personas no, pero podría haber dicho yo no me sentí mal pero si una compañera así por eso te digo es un error comunicacional donde en el fondo es haber contado mi experiencia con él fue buena porque conmigo fue así conmigo fue así conmigo fue allá y se acababa pero cuando dices que todos subieron el poto que todos hacen esto normaliza claro ahí lo empezaron a normalizar pero es porque en el fondo yo creo que como que se trató de ayudarlo y ayudando defendiendo lo indefendible claro como tratando de ayudar al amigo pero claro no aclares que oscurece dicen por ahí es un dicho muy conocido pero también repasó lo que ha sido su trayectoria en televisión desde que ganó Masterchef hasta el día de hoy este es un punto donde la Dani Castro también me genera una controversia es lo que pienso porque ella hace un repaso de su carrera televisiva de 10 años en la que comenta con el diario La Cuarta que le pregunta por un la verdad le pregunta por algo que dijo en el cine editar de Pamela Díaz que es lo que dijo ella en ese momento dice Dani en el programa de Pamela Díaz sin editar dijiste que tú siempre quisiste ser famosa ¿estás contenta con tu recorrido en televisión? ya ya ay mira llevo 10 años que no es nada porque hay gente que lleva mucho más pero estoy súper contenta ¿sabes por qué? porque una cosa es hacerse conocida y la otra cosa es saber usar las oportunidades y en eso estoy súper orgullosa de lo que he construido porque no cualquiera que sale de un programa y logra después y logra mantenerse después de 10 años seguir vigente y que no sea que no sea a causa de polémicas o de peleas primero Dani solamente quiero dar un punto que es el primero que quiero dar ¿cuál es la carrera de Daniela Castro 10 años en televisión? la trayectoria la trayectoria porque yo recuerdo Daniela Castro en dos reality y en un no es el primer reality el segundo ¿no? no el primero el otro el Masterchef que lo ganó salió en primer lugar sin estudiar cocina que también no hay que desmerecer que ella le fue un gran mérito que ganó el programa Masterchef esa es la gracia que son personas que no coinciden ¿y qué más? estuvo en mucho gusto casi un año estuvo también en un canal una estrella reemplazando a la Dani pero era más invitada y también en Canal 13 hizo algunas participaciones pero esa sería su trayectoria de 10 años Canal 13 Masterchef Canal 13 Mega Influencer ya pero quiero preguntarles algo compañero recuerdan ustedes que Daniela Castro que dice que no fue gracias a peleas ni polémicas a sus 10 años de carrera quiero recordarle a Daniela Castro que ella siempre lo lió con un cantante que más adelante vamos a revisar que es futuro en el reality que sí tuvo una relación con Pascual Fernández el cual acusó violencia intrafamiliar y terminaron tremendamente peleados que también se acuerde de su ex pololo Maxi Rivero que es primo de Martín Cárcamo a quien acusó también una polémica en término de relación donde habría sido estafada y con temas económicos de por medio y donde también ha ido en una seguidilla de polémicas durante estos 10 años entonces me parece que cuando uno va a dar una entrevista y va a decir algo y tiene tejado de vidrio de tal tamaño yo la verdad revisaría un poco la yo no estoy de acuerdo a mi me voy a perdonar pero cuando ella acusa y denuncia que un pololo la estafó y que un pololo la agredió eso no es no es polémica eso es básicamente ocupar lo que nosotros hemos levantado también que levante la voz justamente para denunciar yo no estoy diciendo que se ha hecho famosa por eso dice vuelvo a repetir la palabra de ella para qué por qué reviso estos eventos la última frase de ella dice porque no cualquiera que sale de un programa y logra después de 10 años seguir vigente y que no sea a causa de polémicas o de peleas pero que a ti te peguen y tú denunciarlo no es una polémica pero no estoy hablando solamente de la denuncia del tema de plata pero igual es una polémica que ella hizo pública que podría haber sido privada pero yo no creo que ella se mantenga vigente gracias a las polémicas ese es el valor yo estoy de acuerdo yo creo que si bien ella no tiene una extensa carrera en televisión igual es un valor el no tener una carrera constante en televisión y aún así mantenerse vigente y ella lo ha logrado ella tiene un millón de seguidores en Instagram ha escrito dos libros 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 que son bien vendidos tiene una línea de joyas una línea tiene una línea también de productos naturales para de skin care se ha mantenido vigente gracias sigue con las recetas también a Nexa es rostro de influencer de varias marcas importantes que le pagan para que ella haga su receta y por algo la buscan claro exactamente entonces yo siento que ese es el valor incluso porque hay gente que está todos los días en pantalla y no tiene la llegada que tiene la Dani Castro la Dani Castro está en algunas cosas y logra mantenerse vigente además hay dos cosas en nuestra farándula que tenemos que aceptarla el bufet de abogado todos tienen bufet de abogado y llevo 20 años 30 años 40 años en la tele llevan todos más años que don Francisco en la tele no pero ella lleva 10 efectivamente es que sacamos la cuenta en el fondo tenemos que entender de repente yo escuchaba a unos personajes y tengo varios proyectos cambiémoslo por él se vienen cositas se vienen cositas estoy viendo varios proyectos tengo mi bufet de abogados y por supuesto llevo como 45 años en televisión y tienen 30 pero son cosas absurdas si está bien uno cree que llevan mil años se dice que llevan 10 años en tele lo encuentro fantástico si todo el mundo dice que llevan 25 85 y son muy pocas la gente que ha estado todos los días en televisión durante los últimos 30 años les leo la última cuña que fue la más polémica tú me voy a dar la pregunta que hicieron en la cuarta ¿cuál es la pregunta que te hacen? la pregunta a lo que respondió esto Dani en el programa de Pamela Díaz sin editar dijiste que tú siempre quisiste ser famosa ¿estás contenta con tu recorrido en televisión? esa fue la pregunta la pregunta es pésima porque no tiene ningún recorrido en televisión si y ese recorrido en televisión no lo hizo en la cuarta ha marcado por eso te digo yo habla muy mal no quiero hablar de los colegas pero la pregunta la pregunta es mala también si la pregunta no la vais a preguntar no la pregunta es mala le podéis preguntar a una persona que no tiene recorrido en televisión ¿qué opinas tú de tu recorrido en televisión? por eso te digo por eso entonces la pregunta es mala puede estar mal y ella sale jugando y cuenta si acá allá ella es una gran influencer no es un personaje televisivo potente si para un reality no encuentro súper válido los protagonismos que ha tenido en televisión han sido bastante de tamaño medio digamos no ha sido la animadora de alguna cosa jamás ha sido ganadora de un concurso de cocina emblemático te lo cedo súper bueno de verdad que ganó un concurso cuando recién está partiendo este concurso por lo tanto es un rostro súper reconocible como influencer ya pero también siempre siempre le han buscado el juez Colabria ya pero como influencer porque o sea cuando ganó Masterchef no que sobrina del gerente general no la inventaron cosas la inventaron cosas siempre la inventan tonteras ella se mantiene vigente porque es una influencer lo que dice la CES ha hecho el libro ha hecho otras cosas que son más importantes que su carrera en televisión entonces por eso que la pregunta de tu recorrido en televisión es mala y escucha lo que sigue ahora a continuación dice ¿y cómo manejas a los haters? ahí ella responde que en realidad se ha ido reventando en base a su creatividad a su receta etcétera etcétera y aquí viene la pregunta que en el fondo da la respuesta más polémica a esta entrevista dice ¿y todo gracias a tu trabajo? le pregunta el periodista y ella responde así es gracias al trabajo que he hecho podría haberme agarrado un futbolista o a un cantante bueno me agarré a un cantante urbano igual pero podría haber hecho el camino más corto pero hecho el largo pero seguro yo la verdad de las cosas sí siento que cuando una mujer trata de validarse el desmedro de otra siento que habla muy mal de ti primera cosa que te diría yo Daniela Castro otra cosa que te quisiera decir es que las mujeres de futbolista que yo sí fui una creo que es una de las relaciones más difíciles de sostener y llevar y que en la cual tienes que ponerte a prueba muchas cosas y dejar muchas cosas de lado como es acompañar a esa persona fuera de Chile alejarte de tu familia tus amigos y dejarte de lado por completo por el trabajo de tu pareja por lo tanto yo jamás podría decir en desmedro de la señora de un futbolista o de algún deportista en general porque todos los deportes son igual de exigentes cuando son de alto rendimiento entonces cuando uno trata de validarse en desmedro de otra mujer ya solamente habla mal de ti eso es lo que yo voy a opinar al respecto ustedes pueden opinar y estoy 100% de acuerdo con lo que tú decías creo que son y que bueno que separaste las cuñas porque son declaraciones a mi juicio distintas me llama la atención el nivel de machismo en las declaraciones de Daniela Castro siendo ella una mujer que ha luchado constantemente en contra del machismo quiero entrar ahí yo lo decía me sorprende el nivel de machismo en las declaraciones de Daniela Castro ella que ha sido una mujer que ha luchado en contra del machismo y que ha vivido y experimentado en carne propia en carne propia perdón experiencia de machismo tremendas desde el minuto uno el que ustedes bien recordaban cuando ganó el Masterchef de hecho por el hecho de ser rubia y media cuica decían que era que tenía el premio y después con su pareja un montón de episodios que no vamos a repetir nuevamente invalidar la carrera de cualquier mujer y de cualquier persona y posicionarla solo por quien metes en tu cama me parece que es súper violento porque en el fondo lo que ella está diciendo es que todas las mujeres perdónenme las Kenitas Larraín las Danielas Campos las Daniela Aránguiz las Pamela Díaz las Cote López solo son válidas si tienen su carrera por con quien se acostaban eso Daniela Castro yo espero que tú lo reflexiones que hagas la autocrítica y salgas a pedir la disculpa a todas esas mujeres que tienen carreras primero sacrificaron su vida en pro de muchos futbolistas y tienen carreras más allá y mucho más importantes de a quien metían o no en su cama y no solamente la gente en la televisión en oficinas también hay mujeres que le cuelgan de repente cosas que la sábana no tiene nada que ver con el talento ni con el trabajo igual hagamos una pequeña diferencia distinto es la mujer del futbolista que es la mujer también oficial que ha sacrificado su carrera o sea que ha sacrificado su vida en pos de la carrera es un marido que lleva años con esa persona a las personas que en el fondo están rodeando a los futbolistas que son de turno y que obviamente están como más buscando fama porque son dos cosas como distintas porque realmente existe yo creo que con la Daniela que está con esta que hay con la Daniela que hay muchas niñas que con Daniela o Daniela futbolistas para hacerse famosas exacto pero que ahí tiene un punto pero hay que hay que que quieren ser famosas las hay pero no es cuestión o sea cada uno no puede generar la gana pero tampoco podemos solamente centrar en que tu carrera depende con quién te contaste en general queridos compañeros que están demasiado elevados para hacer un día viernes están demasiado elevados para hacer un día viernes yo creo que acá sencillamente Dani Castro le tira un palo con todo a su archienemiga Daniela Aranjiz lo que pasa es que le tira al dardo así como tú hoy día estás en un reality por ser la señora de un futbolista y punto lo decoró mucho claro lo decoró mucho pero no hice desacuerdo porque la Daniela Aranjiz estaba en Mecano antes de salir con Daniela Aranjiz era mucho más famosa que Jorge Mago Valdivia y de hecho que bueno ya que estamos hablando de machismo yo no estoy diciendo eso Daniela en el minuto que se conocieron sí y el otro día pero en el minuto que se conocieron pero la mantención de Daniela Aranjiz igual tiene que ver con también no hay que desconocer que el Mago Valdivia tuvo un exitazo de carrera y eso obviamente le iba a salpicar a su señora y ya está perfecto pero en el minuto no tiene nada de malo porque ella hizo lo que tú acabas de destacar es que aplazar su vida y poner en pausa su carrera y por eso creció la carrera de Jorge y no la de Daniela el otro día Daniela se empezó en una discusión con Gabriel que de hecho ella decía porque Gabriel le decía oye yo no estoy aquí o no soy famosa por ser esposa de futbolista y Daniela le dice que sabes tú si yo el día que fui que conocí a Jorge cuando nos casamos yo era mucho más famosa que él ese es un hecho de la causa eso no tiene interpretación después la carrera de Daniela se puso en pausa y por supuesto creció la de Jorge pero en pos de su marido se subió un post con esta historia donde decía la insólita reflexión de Daniela Aránguiz oye la gente de redes sociales de canal 3 el nivel de machismo esas redes sociales son gemis la otra vez ya lo hablábamos un tiempo porque insólita si lo único era 100% real Jorge Mago Valdivia no era el Jorge Mago Valdivia que nosotros conocimos en el minuto que se involucra emocionalmente con Daniela Aránguiz pero de que es verdad es verdad yo por eso que yo encuentro que validarse en desmedro de otra mujer siempre va a hablar mal de la persona que lo hace yo insisto que acá yo creo que le tiró un palo a la Daniela Aránguiz pero tampoco es bueno si pero no puede tirar un palo generalizando al contrario encuentro que es un palo malo o sea si le quería pegar no le pega si quería o sea en el fondo no le salga claro o sea ni siquiera una vara le tiró una vara definitivamente mal